¿Cómo es posible que en el Congreso de la República haya personas acusadas de explotación, abuso sexual de niños? Los niños de Dios no están en venta. Este es un mensaje para todas las mamás y para todos los papás de Colombia. Sus hijos hoy son blanco de la peor red criminal del mundo. La red que se dedica a comercializar y abusar de niños y niñas. Solo en el último año y medio en Colombia, 487 niños han sido secuestrados y desaparecidos forzosamente según la Fiscalía. Es la hora de abrir los ojos y de hacer prioridad lo que merece ser prioridad. Este fin de semana fui a ver una película, Sonidos de Libertad. Una película que le ha dado la vuelta al planeta entero, destapando el tenebroso mundo de la explotación sexual infantil. Su capacidad de transmitir el mensaje es sencillamente impresionante. Los niños no están en venta. Los niños de Dios no están en venta. Los niños colombianos no están en venta. Después de casi dos horas, tengo que decir que uno sale absolutamente conmovido. Por un lado, es desgarradora, con mucho dolor. Pero por otro, con el convencimiento de que se puede hacer la diferencia. Esta película se desarrolla en Colombia y hace visible un drama humano sin precedentes. La trata de personas y la explotación sexual es la esclavitud del siglo XXI. Y además es un delito feminizado, donde el 80% de las víctimas son mujeres y niñas. Rocío y Miguel son los protagonistas de esta película. Son dos niños víctimas de una red de trata. Ella, vendida a un comandante de la guerrilla. Él, a un pedófilo. Ellos son los narradores de las historias de millones de niños en el mundo y en Colombia que hoy son abusados sexualmente. Para que ustedes se hagan una idea, estamos hablando de una economía ilegal que mueve 150 billones de dólares. Estamos hablando de la economía ilegal que más rápido crece. Porque, colegas, una línea de cocaína se vende una vez, pero a un niño lo venden hasta más de 10 veces al día. También quiero recordar que a tres cuadras de aquí, muy cerca de aquí, del Congreso, abusaban y violaban cientos, miles de niños y las autoridades absolutamente indiferentes. Para comenzar, el hoy presidente de Colombia, que en su momento era alcalde. Hoy más que nunca me siento orgulloso de haber pertenecido al equipo que acabó lo que llamábamos el Bronx, que en tan solo cuatro hectáreas de extensión recogía y concentraba todos los delitos posibles. Pero además era el lugar donde cientos, miles de niños vivían una pesadilla. En 2016, solo en cinco meses de haber iniciado la administración de Enrique Peñalosa, donde yo participé como secretario de gobierno, acabamos para siempre este infierno. Colegas colombianos, el maltrato y la explotación de niños nos tiene que doler inmensamente. Es más, el 28 de mayo del 2016, cuando entramos al Bronx, rescatamos a 142 niños que estaban siendo abusados y 437 adultos en condición de vulnerabilidad, donde muchas eran mujeres abusadas sexualmente. Y este maltrato y esta explotación nos tiene que doler, pero además nos tiene que movilizar en contra de quienes producen estos hechos, de estos delincuentes que muchas veces no son castigados. ¿Cómo es posible que en el Congreso de la República haya personas acusadas de explotación, abuso sexual de niños? ¿Cómo es posible que con el discurso de la paz se burlen de los colombianos? Ese alacrán que sale en la película como reclutador y violador de niñas no es un personaje de ficción, no es un personaje del pasado, no, está aquí y hoy goza de impunidad en nombre de la paz. Deberías darnos vergüenza. Los responsables de reclutamiento infantil y abuso de menores deberían estar presos. Y es que esto no es un asunto menor. Según la JEP, al menos 18.600 niños y niñas fueron reclutados por las FARC entre el 96 y el 2016. Y uno de los principales delitos asociados al reclutamiento es la violencia sexual basada en género. Según UNICEF, en el 2022, porque no se trata de un problema del pasado, hoy también sucede. En el 2022 hubo 24.300 violaciones graves de derechos humanos cometidas en contra de menores. Y de esas 7.622 fueron niños reclutados principalmente por las disidencias de las FARC. Ojo a esto. Según Medicina Legal, 11.441 niños han sido víctimas de violencia infantil en el 2023 por abuso sexual 6.000 y por violencia intrafamiliar 1.844. De acuerdo al ICBF, se registraron 24.200 casos de violencia infantil al 30 de abril del 2023, lo que significa que por día se presentan 14 denuncias de maltrato infantil. Colombianos, no se trata solo de cifras, no se trata solo de números, se trata de familias y niños que están sufriendo hoy en este instante. Es hora de alzar la voz y hacer justicia. Tengo que aprovechar esta oportunidad para hacerle un reconocimiento a quienes han luchado en contra de este falagelo. Por ejemplo, la Corporación Rosa Blanca, Mujeres Valientes, una organización de mujeres víctimas de reclutamiento infantil y abuso sexual infantil de las víctimas de las FARC. A Gilma Jiménez por su incansable lucha en contra de los violadores de niños y fundaciones como Renacer o muchas otras que previenen y combaten la explotación sexual y comercial de niñas, niños y adolescentes. Un mensaje final para combatir esto. Primero, no podemos normalizar la explotación sexual infantil. La indiferencia, quienes son indiferentes y guardan silencio terminan por ser cómplices. Segundo, debemos informarnos. La desinformación es la mejor aliada de esta red criminal, pues la información oportuna puede prevenir estos delitos. Tercero, exijamos justicia a las autoridades. Pidámosle a los alcaldes y a los nuevos alcaldes elegidos en octubre que prioricen este asunto. Apoyemos a las víctimas de manera inmediata y combatamos el subregistro de denuncia. Colegas, quiero hacerles una invitación. Vamos a ver la película. Es sin duda fascinante y necesaria. Tenemos que conocer de primera mano lo que hoy el mundo entero está viendo y hablando sobre Colombia. Tenemos que hacer parte de este movimiento. Que he presentado, presidente, una proposición para adelantar una audiencia pública en donde invito a todas las organizaciones nacionales e internacionales que en Colombia están trabajando contra este flagelo. Le pido que tan pronto sea posible nos ayude a aprobar esa proposición para unir esfuerzos porque los niños colombianos no están en venta. Gracias, presidente.